Fuimos a... el chico fue a retirar el vehículo, a retirar la documentación del vehículo. Lo acompaño y lo encontramos con la triste sorpresa de que habían desvalijado el auto, le habían llevado la documentación, el estéreo y otros elementos más, ¿no es cierto? Lo más triste, lo más lamentable de esto es la documentación. Entonces me puse en contacto con César Guati, tuvimos una reunión en la cual me manifestó de que iba a retirar, de que le iba a entregar el vehículo lo más antes posible, que iba a hablar con el juez de falta, ¿no es cierto? Y que me quedara tranquilo que ellos iban a hacer cargo de la situación porque obviamente el hecho ocurrió dentro del previo de un ente municipal. Se hicieron las denuncias correspondientes, se le presentó la denuncia judicial, ¿no es cierto? Pero bueno, lo encontramos con la... cuando el chico fue a buscar la... fue a buscar a retirar el vehículo, se encuentra con que el juez de falta no le entrega el vehículo y aduce un montón de situaciones en las cuales desconocemos. Para cerrar esta situación, lo que nosotros creemos, lo que a mi entender, a mi entender, es que hablando a los criollos, estos se pasan la pelotita uno al otro, tanto el secretario de gobierno municipal, este Guati, con el juez de falta y queda todo en la nada, ¿no es cierto? Ese es el... Para pasar el limpio, le secuestraron el vehículo, el vehículo fue al corralón y hasta el día de la fecha no lo pudo retirar. No lo puede retirar al vehículo, no lo puede retirar, el juez de falta está pidiendo la documentación, pero nosotros hemos presentado la denuncia judicial en la cual está mencionado de que le han robado la documentación, entonces no entendemos, o sea, si con una denuncia judicial interviene un juzgado, está certificando de que el chico no tiene la documentación, ¿cómo el juez de falta va a decir que eso? En una palabra, se pasan la pelotita uno al otro, entonces dejémoslo de embromar, dejémoslo de embromar y hagamos la cosa como corresponde. Luna, bueno, recordemos por qué motivo se le secuestra el vehículo y si se hizo efectivo el pago de la multa también. No, no, el vehículo se lo secuestra porque el chico en ese momento no tenía el carnet de conducir, se lo había olvidado, y bueno, está bien, nosotros lo entendemos, como yo le dije a Guati, nosotros comprendemos la falta, hasta el chico la reconoce, está todo bien, hay que pagar, se paga. Ahora, sucedió un hecho dentro del corralón municipal, en el cual nosotros exigimos, porque obviamente, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Y la documentación, le roban toda la documentación dentro del auto. Además de esto, ¿otros elementos? Sí, aparte de toda la documentación, le robaron el estéreo, la rueda de auxilio y otras cositas más, ciertas, particulares ahí que había, pero el tema de la documentación, el juez de falta pide la documentación, le pide la documentación al pibe para entregarle el vehículo, pero nosotros le estamos presentando la denuncia, la copia de la denuncia judicial, en la cual dice que los elementos fueron robados, o sea que la documentación no la tiene, entonces no entendemos cuál es el... Ustedes por estos días, bueno, se fueron también anoticiando de que hay mucha gente que le pasó situaciones parecidas, que tuvo que pasar por lo mismo. Y los hemos encontrado con vecinos, vecinos digo, pues son vecinos acá de Gallegos, en los cuales también les ha pasado lo mismo, ¿no es cierto? Creo que hay arriba de 10 damnificados con este tema dentro de lo que ha sucedido dentro del periodo municipal. ¿De no haber novedades en los próximos días? ¿Se va a tomar algún otro tipo de acciones? Y yo lo que... yo voy a tratar nuevamente de hablar con Guati para ver qué respuesta tiene, y si no, bueno, trataré de hablar con Huberti para ver qué es lo que... porque él como intendente tiene que tomar también una medida, ¿no es cierto? Y bueno, y si no, a tenerse las consecuencias, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Preocupante, ¿no? Digo, estando dentro de un predio municipal donde supuestamente los vehículos deberían estar cuidados. Y es lo que yo le planteé a Guati, es lo que yo le planteé a Guati, Javier, es lo mismo le planteé a Guati. ¡Gracias!